bueno qué lindo día acá nada para disgustar amigos una banda de negros amigos déjenme 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 por favor una bicicleta acá bicicleta equipar casi con una banana boludo déjenme no me agarró el negro no hay amigo equipar bicicleta hoy se acabó la tortura amigo 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 mi casa está atrás había visto llegar a casa me hizo llegar a casa uno por favor listo llegar a casa de mi casa me encierro me encierro para la colita blanquita petera hermosa te voy a hacer venir bueno vamos a dormir vamos a la casa vamos a volver al hogar al dulce al dulce hogar prepara la casa de la hermosa te vamos a luchar por todo tu cuerpo hay amigos una banda amigo hay monopatín baúro hay amigos una banda son una banda no me metí una casa estoy en el cielo boludo estoy con dios qué onda mamás quiere jugar así ay no puedo amigo no puedo no se juro que no puedo ay ya está amigo no puedo ya está amigo no puedo ay ya está gente listo ya está ya está ya está boludo voy a quedarme en mi pieza voy a quedarme en mi pieza solo reflexionando voy a dormirme qué haces acá qué haces acá no salí salí estoy esperando que venga papá y mamá estoy esperando que venga papá y mamá voy a esperar hasta que no venga papá me voy a quedar acá esperando que venga papá y mamá hasta que no venga papá y mamá no vos no sos papá no ustedes no son papá y mamá por qué son tantos negros